Los nuevos asambleístas nacionales conformarán una comisión transitoria para instalar las sesiones de las cámaras de diputados y senadores a fin de elegir directivas camarales. La diputada Betty Yañiques del MAS, que ganó las elecciones del domingo, explica que tras recibir las credenciales de TCE, los legisladores elegirán a los de mayor experiencia para que se constituya una comisión que se encargará de instalar las sesiones preparatorias donde se elegirán a las nuevas directivas camarales. Va a haber una comisión de transición y justamente se va a considerar en esta comisión a diputados que estuvieran ya repitiendo, no solamente del movimiento al socialismo, sino de otras tiendas políticas. Las sesiones preparatorias están a cargo de esta comisión a dos diputados. Exactamente, va a haber un trabajo que va a realizar esta comisión como se hizo años anteriores, gestiones pasadas. El presidente de diputados señala que los asambleístas salientes conformarán una comisión administrativa para la entrega de temas normativos y operativos a las nuevas autoridades de la Asamblea Legislativa Plurinacional. El aspecto administrativo para el conocimiento de las leyes que están quedando pendientes, solamente eso estamos ya conformando nosotros ese equipo de transición administrativo, protocolar fundamentalmente. ¿Usted está bien? ¿Este equipo presidente? Tengo que encabezar, ¿no? Tengo que encabezar porque soy el que es responsable en este momento de la situación administrativa de la Cámara de Diputados. Entre tanto, se anuncia para la siguiente semana la instalación de las dos últimas sesiones de asamblea para el cierre del periodo legislativo 2019-2020.